Estudio Vita Dulve de M eatocratic Ma imitize cei dos 광ta Danut souja yicu votá Ma imitize cei dos 광ta Danut souja yicu votá ¡Suscríbete! ¡Sus, sus, sus! ¡Ada! Se face câlmerea, pute-o foarte grija mea Și vine cât și iubesc, și cu alții nu vorbesc Hai, băjită, să uităm și să nu ne supărăm Să vorbească lumea alea unde este regă dragostea Una, 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 sus, 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 sus Vine, vine, una Vine, 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 vine... Vine, vine... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ada! ¡Cantando con todo el me veas, amor! ¡Soy el amor de muestra lor! ¡Soy el amor de muestra lor! ¡Cantando con todo el me veas, amor! ¡Soy el amor de muestra lor! ¡Soy el amor de muestra lor! ¡Dame la luz, no le ramele! ¡Soy el amor de muestra lor! 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 ¡Soy ¡A dos mujeres! ¡A dos mujeres! ¡A dos mujeres! ¡A dos mujeres! ¡Sus, sus! ¡Ale! ¡Oh, oh, oh! ¡Ale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ale! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!